La mañana ríe, ha salido el sol, hoy juega el repecho, vamos con todo que no, ni no. La mañana ríe, ha salido el sol, hoy juega el repecho, vamos con todo que no, ni no. La mañana ríe, ha salido el sol, hoy juega el repecho, somos los másteres del corazón. Mirando a la cancha está el mariscal y lo ve a Carlitos armando el cuadro para jugar. Ha llegado el panque, camejo también, llegó José Rosa, son más de 20, ¿qué vamos a hacer? La mañana ríe, ha salido el sol, hoy juega el repecho, vamos con todo que no, ni no. La mañana ríe, ha salido el sol, hoy juega el repecho, somos los másteres del corazón. Hueses que saludan, llaman capitán, se le arrima el capo, le da la mano y ya va a empezar. Arranca el partido, saca José Luis, se la pide el pocho, la pide Ancheta para salir. Juega con Fernando y este con Guzmán, cabecita arriba, lo ve a Alejandro y la toca a verás. La mañana ríe, ha salido el sol, hoy juega el repecho, vamos con todo que no, ni no. La mañana ríe, ha salido el sol, hoy juega el repecho, somos los másteres del corazón. Raúl que pide cambio, Johnson quiere entrar, Edu que se ríe, mira de reojo y no dice nada. Javier para Horacio, y cobran penal, lo patea el copo, está asegurado pa' fuera, va. La mañana ríe, ha salido el sol, hoy juega el repecho, vamos con todo que no, ni no. La mañana ríe, ha salido el sol, hoy juega el repecho, somos los másteres del corazón. No está el tiqui-tiqui, pero el taca sí, la duerme en la surda y levanta un centro que te molís. La peina Ramón, para Daniel Mon, y allá en el segundo la espera el Robert para otro gol. La mañana ríe, ha salido el sol, hoy juega el repecho, vamos con todo que no, ni no. La mañana ríe, ha salido el sol, hoy juega el repecho, somos los másteres del corazón. Terminó el partido, viene lo mejor, con una milanga, yanca y covete espera el señor. Es el gordo Luis, la picada está, mientras que el bochita manda la vuelta y hay que pagar. La tarde que avanza, el sábado fue, anécdotas, copas, goles, lesiones, rastros de ayer. Hoy jugó el repecho, señores, un sábado más, brindemos por ellos, somos los másteres, pura amistad. La mañana ríe, ha salido el sol, hoy juega el repecho, vamos con todo que no, ni no. La mañana ríe, ha salido el sol, hoy juega el repecho. ¡Vamos a la cancha, muchachos! ¡Somos los másteres del corazón! Que no, ni no, ni no. ¡Somos los másteres del corazón!